¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo lo llevan, Diego? Porque la verdad que cada día que pasa creo que hay alguna complicación más. Si bien pudieron abrir las puertas y empezar a trabajar algo, se han acumulado compromisos, se han acumulado deudas, y las ventas no son las esperadas, por supuesto. Sí, eso sí. Sí, para resumirte y que los televidentes sean, digamos, de alguna manera tomen posición de la situación actual de la cual atraviesa el sector comercial y el sector PyME, es prácticamente, estamos navegando en una tormenta perfecta con un bote salvavidas prácticamente. Esta frase de la tormenta perfecta la hacía alusión hace unos días el secretario general de la Cámara Argentina de Comercio, cuando en una nota con TN estaba hablando prácticamente de una caída sustancial de las ventas de un 60% en lo que va de este acumulado de meses en los cuales se ha podido trabajar y abrir nuevamente las puertas, los que son comercios minoristas, y si hablamos de una fecha muy especial que para muchos y durante muchos años resultaba ser una fecha que capaz que en un solo día vos podías sumar 4 o 5 días de ventas juntas, sobre esa fecha que fue el Día del Padre, la caída de ventas estuvo rondando entre el 50% y el 60% también. Así que sobre esta nota obviamente nosotros tomamos en base de que el riesgo que están teniendo en este momento los comercios y PyME, estamos hablando de casi una posibilidad concreta de acá a unos meses más, lleguen a cerrar a nivel país casi 100.000 comercios. Tremenda cifra la que has dado, Diego, y hay alguna cifra en la provincia de Neuquén, ¿se sabe aproximadamente cuántos comercios ya tuvieron que cerrar o cuántos están en vías en los próximos días? Bien, sobre esa pregunta tomo una encuesta que hizo ACIPAN, que es la Cámara Empresaria de la ciudad neuquina, de la capital, hace 10 días atrás, en la cual proyectaban sobre un relevamiento que hicieron, un relevamiento campal en sí, en calle, de cuadras en la cual pueden haber entre 10 y 12 comercios, normalmente había casi un 30% que estaban cerrados con parcianas bajas ya en estos momentos y muchos ya con los carteles se alquila. Obviamente estamos hablando de un panorama muy triste y que golpea mucho tanto al sector comercial como al sector PyME, pero también a las fuentes de trabajo que se generan. Obviamente, estamos hablando de 3 cada 10 que estarían a punto de cerrar o ya cerraron en la ciudad de Neuquén. Esto, detrás de cada parciana baja, hay una X cantidad de empleados y esos empleados significan familias que se han quedado sin una fuente de ingreso. ¿Eso de alguna manera ya está medido? ¿Hay algún número aproximado de desocupados? No, con respecto al número de desocupados concretos, no. Puedo hablar y puedo decirte también la proyección que hablaban desde la Cámara Argentina de Comercio en esta misma nota que hablaba que, bueno, ya en estos momentos hay 1.200.000 desocupados en el país y también se proyecta que ese número se puede llegar a duplicar llegando a números, digamos, nunca vistos antes. Nosotros estamos hablando de que venimos a esta situación, a esta tormenta perfecta que denominamos casi de 8 periodos consecutivos de estancamiento en lo económico, de 6 periodos consecutivos de recesión y de 3 periodos consecutivos de depresión. O sea que venimos ya con la defensa caída totalmente. Sí, la verdad que es una situación impensada que ha venido a agravar justamente todo esto que vos mencionás. Hoy justo también salieron algunos números alarmantes, lo comento a modo de ejemplo porque hace a lo que venimos hablando, la Federación Argentina de Hoteleros Gastronómicos dieron cifras también tremendas. El 65% de los hoteleros y el 75% de los gastronómicos cree que va a quebrar su empresa y hay 650.000 trabajadores en el sector. La verdad que una vez que termine esta pandemia, Diego, es difícil imaginar cuál va a ser el mapa que va a quedar, ¿no? Sí, por supuesto. Uno quiere tener estas comunicaciones y por ahí dar alguna esperanza o alguna situación positiva, pero lamentablemente no es así. Nosotros tenemos un relevamiento que está puesto en marcha en estos momentos que va a finalizar el domingo este y sobre un proyectado de la mayoría de los comercios y pymes que hemos encuestado en la pregunta de cómo cree que evolucionarán sus ventas en el mes próximo, o sea, en el mes de julio, que sea su mes, que siempre fue bueno por el tema del SAC, del sueldo anual complementario. Un 40% dice que permanecerán sin cambios y un 60% ya dice que las ventas van a disminuir con respecto, obviamente, a este mes que ya disminuyeron con respecto al mes de mayo. O sea que vamos en caída libre. Claro, porque además hay que tener en cuenta, Diego, que el aguinaldo seguramente se va a pagar en cuotas y además hay muchísima gente que está teniendo dificultades para pagar los salarios, por ende, mucha gente que no los cobra en tiempo y forma, y esto repercute directamente en el comercio. Quizás los que más sostienen las ventas son los comercios de alimentos, pero todos los demás rubros están muy golpeados. Sí, es así totalmente. Con respecto al medio aguinaldo, sobre el relevamiento que estamos haciendo, que son datos preliminares, obviamente, ya el 83% habla de que podrá ganarlo parcialmente o en cuotas. Claro. Diego, y estas medidas que se anunciaron hoy, que restringen nuevamente la circulación a muchísima gente, obviamente, porque, bueno, con libertad, digamos, para ir a trabajar hay 24 rubros esenciales que van a poder moverse. El resto, algunos de los exceptuados, porque, bueno, van a tener que ir a trabajar de todas maneras, pero hay una inmensa mayoría a la que otra vez se le está pidiendo quedarse en casa para evitar contagiarse, sobre todo en Neuquén Capital, que ya hay circulación comunitaria. ¿Esto los vuelve a afectar en un momento en que estaban intentando levantar un poquitito la nariz? Sí, es así totalmente. Esto seguramente en el corto plazo va a traer una situación negativa con respecto a las ventas. Obviamente estamos hablando de que ya pasamos periodos de 100% de caída de ventas, a 60%, obviamente esto va a traer un margen de caída importante nuevamente. Pero, obviamente, acá entramos en una situación de conflictos internos que es la salud sobre la economía o la economía sobre la salud, o que vayan las dos a la par. Y, obviamente, no, el gobierno no le está encontrando la metodología o el procedimiento para que tanto la salud como la economía vayan a la par. Claro. Y aunque lo encuentre, ya pasaron 100 días y la verdad que el daño en algunos casos es irreversible. Sí, totalmente. El daño es irreversible. Estamos hablando de que por cuadra hay tres comercios cerrados o que no tienen expectativas de volver a abrir. Y sobre esta situación, nosotros también, sobre el relevamiento que tenemos de manera preliminar, también tenemos datos sobre qué podría pasar durante los 30 días que siguen. Muchos comercios, el 20%, ya dice que deberá reducir su tamaño, su estructura. El 40% dice que tiene pensado cerrar. Así que estamos hablando de números importantísimos en cuanto a la negatividad de la situación. Sí. La verdad que a uno le impacta cuando tiene la posibilidad de darse una vuelta por allí, por alguna calle céntrica, encontrarse con locales de comercios muy conocidos e históricos en algunos casos, que de golpe están vacíos. Y decís, mirá, se fue, se fue este. Es como un impacto tremendo y es la clara muestra de las dificultades que está pasando el sector. Sí, es una de las clara muestra. Y también tenemos el condicionante de que, obviamente, estamos hablando de pymes, comercios chicos, que no se han podido adaptar a la transformación digital, que no han podido dar el famoso salto de rana que se llama hacia la... del no implementar tecnología, innovación y más de, como se dice en los términos de innovación, hacia el salto de poder complementar con la función del e-commerce. Estamos hablando de que solamente un 10% de los comercios, de la base esta que estamos encuestados, pudo aplicar el comercio electrónico en su manera habitual de vender. Después, el resto no lo pudo aplicar. De todos modos, Diego, muchísima gente o muchísimos comerciantes también han dicho que no les resultó la venta por internet, con otros mecanismos, porque la gente no está acostumbrada o porque son rubros donde es casi imposible comprar algo a través de una página sin poder ver la mercadería, sin poder probar, sin poder tocarla, la gente prefiere no comprar. Sí, 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 por supuesto. Hay algunos condicionantes, pero yo en esto considero que la situación, digamos, más fuerte que impide que los pequeños comercios puedan vender es la competitividad. Y cuando hablo de competitividad, hablo de las estrategias de precios con respecto a uno de los competidores más fuertes y monstruos que hay en la Argentina, que es Mercado Libre, que a pesar de que la economía viene cayendo y los negocios venden un 60, un 70, un 50% menos, Mercado Libre viene creciendo a pasos agigantados y obviamente si hablamos ahí de costos y precios, en Mercado Libre podés conseguir precios que son prácticamente de mayoristas. Obviamente, esa competencia que se genera de manera, entre comillas, no quiero decir el término desleal, pero es de alguna manera desleal, porque obviamente si nosotros acá en esta región tenemos que sumar los costos fijos que incluyen logística y que incluyen la estructura para poder mantener a los empleados, estamos en una competencia totalmente desigual. Seguro, y se nota. Bueno, Diego, a ver, me encantaría la próxima vez que hablemos tener algo más positivo para analizar, ojalá que así sea, ojalá que salgamos lo más rápido que se pueda de esta pandemia y que además se le encuentre la vuelta medianamente como para aquellos comercios que han logrado pasar esta etapa, bueno, puedan sobrevivir y los que tuvieron que cerrar, lamentablemente, poder soñar en tener nuevamente su lugar, su lugar de trabajo, su fuente de trabajo. Así que ojalá que así sea y pronto, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, acompañamos ese pensamiento positivo y vamos a hacer todo lo posible desde las cámaras empresarias para apoyar al sector. Bueno. Diego, te agradecemos muchísimo el contacto. No hay por qué. Gracias a ustedes. Gracias.